Mateo de Toro y Zambrano Nació en Santiago un 20 de septiembre de 1727 Fue militar y patriota Presidente de la primera junta nacional de gobierno Instancia que marcó el inicio del proceso de la independencia chilena Nació en Santiago y desde temprana edad se dedicó a los negocios agrícolas Fue dueño de la hacienda de la compañía, de la Casa Colorada Y de una tienda comercial en la antigua calle del Rey En la actividad pública se desempeñó como alcalde y corregidor de Santiago Terminó la construcción de los Tajamares y del puente Cal y Canto En 1772 fue superintendente de la Casa de Moneda Entre 1766 y 1768 participó en expediciones a la Araucanía Refiriéndole el Rey el título de Visconde de la Descubierta Y más tarde en 1771 de Conde de la Conquista El 16 de julio de 1810 El gobernador García Carrasco entregó el mando a Toro y Zambrano Debido a una petición expresa de la audiencia Medida que dejó satisfechas las aspiraciones de los patriotas moderados Y de los realistas que no querían una junta de gobierno Sin embargo, los juntistas lograron que el 18 de septiembre de 1810 El gobernador convocara a un cabildo abierto En el que se decidió la formación de la primera junta de gobierno Resultando elegido Toro y Zambrano como presidente de la misma a la edad de 83 años Las primeras medidas de la junta tendieron a contrarrestar una posible reacción española Las necesidades de dinero y armas fueron satisfechas En parte por el aumento de los impuestos Y la disminución de la renta de algunos empleados También se dictó la Ley de Libertad de Comercio Y se convocó a elecciones para un Congreso Nacional Mateo de Toro y Zambrano Falleció cuatro meses después del célebre cabildo abierto Un 26 de febrero de 1811 El Enozind El Enozind Gracias por ver el video.